Las Manuanas Me acarician la vela azul del cielo Juntamos nuestro cuerpo y unimos nuestro amor Música TRIKI TRICKY TRIKI 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 MANAMO TRIKI TRICKY TRIKI 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 MANAMO Las mañanas son de terciopelo, si tu cuerpo al amanecer. Con tus besos cuando me despierto, rugando yo te siento muy cerca de mi piel. TRIKI 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 T TRIKI 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 MAMALO Triki triky triki trik Triki tri Triki triky triki 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 mananu Triki 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 trik Gracias por ver el video.